no hay ideas para alertas acá no sé si pueden pero están candadito aún no se puede creo pero ahora lo van a activar entonces aquí en dienas para alertas ahí ponen su idea yo pongo mi guau risa de mono 280 bits esto que sea de 280 bits 280 bits oye pues nada más la idea la verdad espera dice espera pero que es que me acaban de sonar bien feo a los subs porque obviamente a mí no se le ocurriría no decir a mí espera perro creo que dijo risa de flex bueno si quieren mandar una idea así pueden poner de hecho pueden ser incluso la idea de shadow se la podemos robar así descarando